¿Podría Elise Stefanik impulsar a Trump de vuelta a la Casa Blanca? En medio de la creciente especulación sobre quien acompañará a Donald Trump como su compañero de fórmula en la candidatura presidencial de 2024, surge un nombre destacado, Elise Stefanik, presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes. Los expertos la describen como una potencia que podría dar un gran impulso a las posibilidades de Trump de regresar a la Casa Blanca. ¿Qué hace a Stefanik una opción tan atractiva y cuál sería su impacto en la campaña? Elise Stefanik se ha ganado una reputación sólida dentro del Partido Republicano. Como miembro de cuarto rango en el liderazgo de la Cámara, ha demostrado habilidades excepcionales para navegar el complejo terreno político del Capitol. Evin Perrine, estratega republicana, señala que Stefanik es una prolífica recaudadora de fondos, lo que podría reforzar significativamente la situación financiera de la campaña de Trump. Además, su lealtad inquebrantable al expresidente garantizaría cohesión y unidad dentro del partido. Stefanik también mitiga uno de los ataques más recurrentes de los demócratas, las cuestiones de género. Su presencia aporta una imagen joven y dinámica al Partido Republicano, contrarrestando las críticas y ofreciendo un nuevo rostro a la candidatura. David Poliansky, otro estratega republicano, Destaca que Stefanik ha manejado con éxito varias luchas críticas durante su tiempo en la Cámara, elevando su perfil de manera efectiva. Esto no es fácil, especialmente desde una posición de liderazgo. Además, su elección como compañera de fórmula podría atraer a grandes donantes que actualmente están indecisos sobre cuanto invertir en la campaña. Una fuente cercana a la campaña de Trump señaló que el hecho de que Stefanik sea mujer sería realmente positivo y que su firme apoyo al expresidente es muy importante. En una carrera electoral donde la percepción pública y la narrativa son cruciales, tener a una mujer como compañera de fórmula podría ofrecer un impulso significativo. No obstante, la elección de Stefanik también presenta desafíos. Algunos críticos, como el estratega demócrata Eric Koch, argumentan que Stefanik tiene pocos logros legislativos y que tiende a desmoronarse bajo presión en debates y entrevistas. Además, su identificación con el movimiento MAGA podría limitar su atractivo entre los votantes moderados. Trump aún está sopesando sus opciones y ha sugerido que podría esperar hasta la Convención Nacional Republicana en julio para anunciar su compañero de fórmula. Además de Stefanik, otros nombres fuertes como el senador Tim Scott, la gobernadora Sarah Sanders y el senador Marco Rubio también están en la lista. La campaña de Trump necesita una figura que no solo complemente sus fortalezas, sino que también aborde sus debilidades. Stefanik, con su experiencia en el Capitolio y su capacidad para recaudar fondos, podría ser esa figura. Sin embargo, su éxito dependerá de cómo sea percibida por el electorado más amplio y si puede superar las críticas sobre su experiencia y desempeño en situaciones de alta presión. Y Liz Stefanik tiene el potencial de ser una compañera de fórmula poderosa para Donald Trump, aportando juventud, experiencia legislativa y una capacidad de recaudación de fondos vital para la campaña. Sin embargo, la decisión final dependerá de si Trump cree que ella puede atraer a los votantes moderados y resistir la presión de la campaña electoral. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir informado sobre los desarrollos más recientes en política, te invitamos a que apoyes nuestro canal con un like y activando la campanita. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayéndote noticias y análisis en español.